Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Las nueve en punto es el tiempo del centro del país. Vamos con los trascendidos de la prensa. Es domingo, es el 7 de noviembre. Marenda Morales, nos lo tienes todo. Los trascendidos de la prensa. Así es, Jaime. Muy buenos días. Nos saludó con muchísimo gusto y los abrazó a la distancia. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las colinas políticas de los principales diarios del país de este domingo 7 de noviembre? Bajo reserva del Universal. Se enfría la relación PRI-Morena. Parece lejano aquel momento cuando los dirigentes del PRI evadían criticar la reforma energética del gobierno y hablaban a favor del diálogo con el Ejecutivo. En ese tiempo, hace poco más de un mes, el PAN advertía al PRI sobre el fin de la alianza entre ambos si estos últimos votaban por Morena. Mañana la coalición legislativa de Vapor México, integrada por el PAN-PRI-PRD, va a presentar su propuesta de presupuesto de egresos del 2022 alterno. Nos cuentan que acudirán a esa presentación los tres líderes nacionales de estos partidos. Marco Cortés por el PAN, Alejandro Moreno por el PRI y Jesús Zambrano por el PRD. Además, estarán sus tres líderes parlamentarios en San Lázaro. Jorge Romero del PAN, Rubén Moreira del PRI y Luis Echázaro del PRD. Nos dicen que los tres grupos de oposición en una primera versión buscaban una reasignación del 2% de la propuesta presidencial. Pero ahora van más allá y buscarán modificaciones de más del 20%. Los comentarios de Mario Delgado sobre que borrarán al PRI en las elecciones del próximo año y la respuesta indignada de los tricolores no parece ser la causa del enfriamiento de la relación, sino el síntoma del alejamiento. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma ¡Ay, las vueltas que da la vida! En octubre de 2017, Santiago Nieto fue destituido por haberse atrevido desde la FEPADE a investigar la trama de corrupción de Odebrecht. Fue Emilio Lozoya quien pidió su cabeza. No solo lo despidieron, sino que también abrieron carpeta de investigación en el entonces PGR. Y de paso, le cerraron todas las puertas laborales en el sector público y en el privado. Curiosamente, ahora, cuatro años después, tanto Emilio Lozoya como Santiago Nieto fueron noticia firmando papeles. No más que el exdirector de Pemex firmó su acta de ingreso al reclusorio norte y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera firmó su acta de matrimonio con la consejera electoral Carla Humphrey. La boda se llevó a cabo en Guatemala por dos razones. La primera, según dijeron sus cercanos por motivos de seguridad, pues el funcionario desde hace tiempo está en la mira del crimen organizado. Y la segunda, porque fue precisamente en la ciudad de Antigua donde murió su madre. La asistencia al enlace fue de todos los colores políticos, pues lo mismo acudieron morenistas que panistas, como el gobernador queretano Mauricio Curi. Ah, el amor no sabe de partidos. Trascendió de milenio. Trascendió que el PRI tomó nota de la advertencia de Mario Delgado de que le ganarán las gubernaturas de Oaxaca, Hidalgo, Coahuila y el Estado de México que se disputarán en 2022 y 2023 e hizo sonar la alarma de guerra. Rubén Moreira fue el encargado de aclarar que, con esa amenaza, Morena dinamitó el diálogo con su partido y eliminó cualquier posibilidad de construir acuerdos. Habrá que ver si habrá negociación de la reforma eléctrica o, en definitiva, está descartado que el bloque mayoritario sume a algunos PRIistas requeridos para cambiar la constitución. Rayuela de la jornada. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. La Hacienda Política.